¿Cómo me vendría bien tenerte aquí frente a mí? Mirarte fijamente sin tocarte, sin tenerte. ¿Cómo me haría bien sentir tu olor a rosa fresca, notar tu sabor a vanilla y fresa? ¿Cómo me haría bien? ¿Cuánto podría ayudar por poderte amar entera, devorarte dulcemente una noche entera? ¿Cuánto podría ayudar? Que me gustaría abrazarte, rodearte con mis brazos, cerrar los ojos para recordarte, decirte lo que voy a amarte. Pero ya ves, la vida nos separa, tú allí y yo aquí, siempre unidos. Pero con muchos kilómetros entre nuestros nidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!